en el Palacio Quemado y estamos convencidos, como se ha ratificado en los hechos, que Evo Morales no va a salir por las urnas, va a salir igual como ha salido Sánchez de Lozada, con la movilización y la lucha de los trabajadores y del pueblo por sus propias demandas. Por esa situación, el Magisterio está levantando las banderas de la independencia política. Nosotros decimos ni masistas, ni derechistas, ni mesistas, porque los masistas son los verdugos de hoy, los mesistas son los verdugos del pasado y nosotros como trabajadores no podemos estar al lado de los verdugos de nuestros derechos y de nuestras conquistas. Por eso se mantiene el paro de 48 horas del Magisterio Paseño y mañana nos movilizamos en dos turnos, en la mañana a partir de las 9 y en la tarde a partir de las 3. Y el día de mañana también tenemos un consejo consultivo a las 6 y media de la tarde, donde se van a determinar las otras medidas que vamos a asumir. Concreto, entonces, continúan con el paro, las unidades educativas fiscales van a estar entonces cerradas, mientras los maestros van a salir también a las calles a partir del día de mañana. Jimena. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por brindarnos este reporte a esta hora de la noche. Volvemos cuando la información así lo requiera. Hay algunas solicitudes internas de algunos ciudadanos. Así que, por favor, le vamos a dar en este momento el dato sobre algunas zonas donde habrían cortado el agua. Estamos buscando también una respuesta de EPSAS, pero internamente le pasamos el dato y corroboramos en vivo y en directo cuando usted nos dé la señal. Gracias, Álvaro. Hasta más adelante. Muchísimas gracias. Voy a pedir, por favor, el portal digital de un hecho que ha llamado mucho la atención, que ha llamado mucho la atención y lo voy a compartir con ustedes. Portal de Página 7, por favor. Tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas. Hoy nos llamó mucho la atención este titular del portal Página 7, Subalternos de las Fuerzas Armadas. Jamás levantaremos armas contra el pueblo. Los uniformados remarcaron que el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. Los oficiales subalternos del servicio activo de las Fuerzas Armadas del Estado emitieron una carta abierta al presidente Evo Morales, al capitán general de las Fuerzas Armadas y a los miembros del alto mando militar. En la misiva instaron a cumplir con la constitución y cumplir con los deberes y obligaciones como bolivianos. Bueno, mencionaron, por ejemplo, que Bolivia se reconoce como un país democrático y se funda en la pluralidad y pluralismo político, cosa que no ocurre, dice, con el partido de gobierno, enfatizaron. Bueno, esta es una carta que han enviado, una carta abierta al presidente Evo Morales. Y bueno, lo que significa esto, por favor, porque en el mensaje explican que las Fuerzas Armadas tienen como deber asegurar el imperio de la constitución y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Bueno, acá está con nosotros el general Luis Alcázar, precisamente para ayudarnos a entender y a comprender, uno, este mensaje, otro, el rol institucional que tienen las Fuerzas Armadas según la propia constitución política del Estado General. Es un placer conversar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, Máxima, en un momento de tanta preocupación para el país. Esta carta que ha llegado y que ha sido pública, ¿qué opina usted? ¿Tendrá alguna veracidad? ¿Merece algún otro tipo de análisis? ¿Cree usted que puede estar reflejando algún sentimiento? Yo creo que cometeríamos un error como país, como ciudadanos, si nos dejamos llevar por este tipo de expresiones que no tienen una identificación clara. Yo creo que a las Fuerzas Armadas se las debe mirar en la dimensión adecuada, como una institución muy seria, totalmente apolítica y mucho peor apartidista. No es el primer documento que aparece y ha habido otras expresiones, pero yo creo que es momento en el cual no se debe jugar con la disciplina de las Fuerzas Armadas, si bien los miembros de las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho, todos los derechos como ciudadanos, pero también han sacrificado un poco de ellos en aras de la disciplina que es el pilar fundamental de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, todos los miembros de las Fuerzas Armadas se deben a su institución y en el marco de la disciplina tienen que circunscribirse a las órdenes. Los militares ordenan y cumplen, pero eso no quiere decir que se encapsule el pensamiento o los derechos o la libertad de análisis de la situación nacional que tenga cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero eso es una cuestión individual. Yo creo que para una visión institucional de las Fuerzas Armadas hay que tener una imparcialidad en el criterio y en la apreciación para que no entre una institución tan seria en este tejemeneje del correrío político, porque los problemas políticos tienen que ser solucionados en el ámbito político. Los problemas de democracia tienen que ser solucionados en el ámbito de la democracia. Las Fuerzas Armadas, el poder militar no es el elemento de solución y si no vamos a las experiencias del Ecuador, a las experiencias últimas de Chile, de manera que en este álgido y duro momento que está viviendo nuestra sociedad no podemos jugar con la imagen de las Fuerzas Armadas y por documentos que no tienen una identificación clara. Y si así lo tuvieran, esos miembros de las Fuerzas Armadas estuvieran cometiendo un delito. Pero hay algo importante, Jimena, reitero, el hecho de no jugar con la disciplina de las Fuerzas Armadas, pero también se debe tomar en cuenta que si bien las Fuerzas Armadas no deliberan, lo dice la Constitución, opinan a través de sus mandos correspondientes. Y estoy seguro de que ellos van a hacer la evaluación correspondiente de la coyuntura que estamos viviendo para tomar las decisiones que más beneficio traigan al Estado. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son una institución de Estado, no son de gobierno, mucho menos de un partido político. Entonces creo que esa tendría que ser la visión con la cual observemos a las Fuerzas Armadas en esta coyuntura. Enmarcándonos estrictamente en la Constitución Política del Estado entre el artículo 244 y 245, acá hay un tema, las Fuerzas Armadas se deben a su jerarquía, se deben a su disciplina, hay un mando vertical, obedece órdenes. Así es. No delibera, es decir, que no da opiniones, no objeta, no juzga. No, hay que diferenciar el no delibera y el no opina. Las Fuerzas Armadas no deliberan, no hacen acción política, no deben hacerlo ni ahora ni nunca jamás. Pero las Fuerzas Armadas realizan análisis de coyuntura, en la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas hay elementos que hacen los análisis estratégicos correspondientes para determinar cuál es la realidad que está viviendo el Estado. Y a partir de ello proporcionar el asesoramiento correspondiente a los mandos militares, quienes tienen la obligación de expresar, de dar una opinión a manera de asesoramiento en los niveles correspondientes llegando al Capitán General de las Fuerzas Armadas. Es decir, no entran en ese concurso por la cooptación de poder ni cosa parecida, pero lo hacen a través de los mandos naturales. Al haber un mando vertical, ¿obedecen órdenes? Por supuesto que sí, obedecen órdenes. Pero no debe abusarse de eso. Bueno, en eso vamos a entrar enseguida. No hace acción política como institución. Por supuesto que sí. Sin embargo, ¿qué pasa con los miembros individuales? ¿Gozan de esos derechos políticos como cualquier persona? Indudablemente los derechos fundamentales que la Constitución les otorga, pero reitero, hace un momento, cuando uno elige la carrera militar, está eligiendo también ceder algo de su soberanía personal, algo de sus derechos, para optar la carrera militar en el marco de la disciplina que exige. Es por eso que los militares, para viajar, tienen que pedir permiso, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a realizar reuniones, y ceden muchos derechos, ya le digo, por formar parte de la estructura militar. Hasta que dejan de ser miembros activos de las Fuerzas Armadas y luego hacen una solicitud. En realidad no es una solicitud. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas indica que uno debe informar al mando militar y decir, yo voy a realizar acción política en cualquier opción ideológica que uno elija. No hay una subordinación perpétua, digamos, a la estructura militar. Una vez que uno cumple los 35 años de servicio, el pasado a la reserva, puede realizar acción política, pero tiene la obligación de hacer conocer al mando que está optando por una ideología o por una opción política, de acuerdo a su forma de pensar. Enseguida vamos a estar hablando de este tema de las órdenes, si se obedece o no se obedece, en qué posibilidades tiene un comandante de unidad, de pequeña unidad, por ejemplo, cuando viene una orden de más arriba. Me gustaría, por favor, compartir con usted una imagen que ocurrió hoy cuando un grupo afín al gobierno trató de ingresar a Plaza Murillo al cerco y la policía no se lo permitió. Salieron miembros de las Fuerzas Armadas y le pidió a la policía que abra paso y que ingrese el cerco. Por favor, compartimos esas imágenes, por favor. Estas son imágenes que se dieron hoy en horas de la tarde. La policía no permitía el paso de unos grupos que estaban ingresando a Palacio de Gobierno. Y bueno, una autoridad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, por lo que veo, se acercó a pedirle a los policías. Bueno, ahí están las imágenes, ahí las estamos compartiendo. General Luis Alcázar, ¿qué corresponde en estos casos? En mi modo de entender, ¿tendría que una autoridad de las Fuerzas Armadas dirigirse a su par de la policía? ¿Cómo se procede en estos casos? No, a ver, tenemos que partir por la concepción de la conducción del poder militar que hemos elegido los bolivianos, que es la democracia en el marco del control democrático de la defensa. ¿Cómo debemos interpretar el control democrático de la defensa? Poder político manda y poder militar obedece. Esa es la subordinación y constancia. Yo estoy seguro de que esos oficiales que han ido a actuar de esa manera han recibido alguna orden, porque no pueden hacerlo de mutuo propio. Entonces, ha habido seguramente una orden política para que ellos cumplan. Me parece que es el jefe de la casa militar. Entonces, ellos no pueden tomar decisiones. Siempre debe haber algún responsable. ¿Por qué? Lo debemos tomar en cuenta, y en esto permítame una reflexión a todos los políticos de ambos lados. El Estado, que no revisa su historia, está condenado a repetirlo. Debemos leer la historia. Vámonos por el extranjero. ¿Qué pasó en Chile? Pinera no supo leer el levantamiento de 1949. No supo leer. Miren lo que le ha pasado, que hasta ahora no puede controlar ese país. Lenín Moreno no supo leer el levantamiento que él mismo bautizó de fines de los años 90, el levantamiento de los zánganos. Tuvo que, que él mismo lo bautizó, reitero, tuvo que retroceder. Es decir, se tiene que hacer una lectura de la realidad. Ahora, si bien las Fuerzas Armadas, como poder militar, deben subordinación al poder político, se lo hace enmarcado en la ley. Y la Constitución Política ordena a las Fuerzas Armadas la garantía del gobierno legalmente constituido. Y también dice, deben garantizar el imperio de la Constitución Política del Estado. Pero eso no quiere decir golpe de Estado. Nuestra población tiene que entender aquello. El imperio de la Constitución lo tiene que hacer a partir de una solicitud consensuada o una disposición consensuada de todo el poder político. Que, bueno, y podríamos charlar de eso en relación a la coyuntura. Usted ha dado dos ejemplos, el de Chile y el del Ecuador. Y si yo me quedo más cerca, y me quedo hasta no muy atrás, cuando el 2003, tenemos la historia clara, cuando cinco generales de octubre fueron juzgados y encarcelados por este mismo gobierno. Y yo incluiría, además, 1952, cuando era la sociedad... Hagamos un análisis comparativo en las diferentes coyunturas. En 1952, la sociedad civil enfrentada a los elementos duros del Estado. Los elementos duros del Estado son las Fuerzas Armadas y la Policía. Los suaves son la diplomacia, el cuerpo de ministros, etc. Entonces, conocemos el resultado. Pero se cometió un gravísimo error. Y a eso me voy cuando estoy... Cuando demando una lectura de la realidad y un repaso de la historia. Hubo una instrumentalización de las Fuerzas Armadas, hubo una ideologización de los mandos de las Fuerzas Armadas, y ahí gestó el golpe de 1964. Siguiente coyuntura. El año 2003, la cobardía política no tuvo el valor de asumir la responsabilidad de las órdenes impartidas y se sacó a las Fuerzas Armadas sin hacer una lectura de la realidad. ¿Tienen que haber 60 muertos para que se tomen decisiones políticas? Esa es la pregunta. Pero era de igual manera la sociedad civil frente a los elementos duros. Pero ahora la cosa es peor porque estamos llegando en lo que se llama en la administración del conflicto el punto de no retorno, Jimena, que es altamente peligroso porque las bases sobrepasan a los líderes y eso ocurrió con Sánchez de Lozada. Cuando él quiso ceder, ya no había con quién negociar. Tuvo que tomar las decisiones drásticas. Entonces, esta es una situación en la cual no es la sociedad civil contra los elementos duros del Estado. Es una sociedad civil fragmentada. Son indígenas originarios, campesinos divididos, productores cocaleros divididos, sociedad uniformada, policial y militar, con un análisis profundo sobre su verdadero rol y ese es un gran riesgo. A propósito del 2003, ¿dentro de las Fuerzas Armadas habrán aprendido la lección? Es decir, si el Capitán General de las Fuerzas Armadas da una orden, ¿la pedirán por escrito? Yo creo que es lo menos que pueden hacer porque... ¿Usted asegura que podrían hacerlo eso? No, de hecho tienen que hacerlo. Además que corresponde en el marco de la legalidad. Porque el comandante de ejército, el señor Calimán, dijo que hay que defender el proceso de cambio. Yo respeto lo que dice el comandante en jefe, pero me parece que es el comandante en jefe, pero él no es las Fuerzas Armadas. A eso voy de que no se debe jugar con la disciplina de las Fuerzas Armadas. Fíjense, el año 2003 las órdenes políticas pretendieron convertirse en órdenes militares y no se hizo caso al asesoramiento militar. Sánchez de Lozada y Carlos Berzaín no hicieron caso al asesoramiento militar de que se iba a llegar al punto de no retorno. Supongo que lo conocían, pero cuando se llegó al punto de no retorno se tuvieron que tomar las decisiones. ¿Pero qué pasó? Habían 60 muertos. ¿Estamos esperando aquello, Jimena? Yo creo que no. Yo creo que ahora estamos llegando a un momento en el cual todos los políticos nos deben una explicación a la población y nos deben la solución de este problema. Y la solución debe pasar por el hecho de que la solución no debe ser militar, la solución debe ser democrática y política. ¿Hay la posibilidad de que un comandante le diga no a una orden del capitán general de las Fuerzas Armadas? No podemos dejar de lado aquella posibilidad. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo... Hay muchos ejemplos. Nosotros no podemos asegurar en este momento que un militar tenga la clara conciencia de que reprimir al pueblo sea su misión. Que en realidad no es su misión reprimir. Sí, estimados camaradas, nos ha costado 30 años recuperar el prestigio y la imagen de las Fuerzas Armadas para que ustedes tengan un relacionamiento amistoso con nuestro pueblo y el pueblo esté confiado en que son sus Fuerzas Armadas. Nos ha costado 30 años y yo creo que va a ser... Y ese es un elemento que debe ser tomado en cuenta en el marco de esa lectura de realidad por los mandos. Porque yo creo que hay que tomar en cuenta también de que el único elemento que puede derrotar a las mejores Fuerzas Armadas del mundo es su propio pueblo. Su propio pueblo. Muchas gracias al general Luis Alcázar por acompañarnos esta noche en un análisis institucional, en un análisis sobre el rol fundamental de las Fuerzas Armadas según lo establece la propia Constitución Política del Estado. General, ha sido usted muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Le agradezco. Soy yo, Jiménez. Por favor, aguárdenos unos segundos. Voy a ir a lo anunciado también desde muy temprano. El ingeniero...